¿Qué es la persona que se ha experimentado varias veces? Claro, aprende, aprende a que si no consume se encuentra mal y llega un momento en el que ya no da lugar a empezar a sufrir el síndrome de abstinencia que es ese estado emocional tan desagradable porque es tan desagradable, claro, no lo quiere volver a experimentar ¿Qué es lo que hace entonces? Se anticipa antes de experimentar el síndrome de abstinencia ya consume está en la tercera fase ya del ciclo en la tercera fase que es ya la que cierra ese ciclo concretamente que hemos dicho que es la fase de preocupación y anticipación es decir, la persona se preocupa, no quiere volver a sufrir el síndrome de abstinencia si es posible, lo va a evitar siempre y antes de experimentarlo consume es en esta etapa cuando la persona ya se considera que ha perdido el control sobre la conducta de consumo va a consumir de forma conclusiva para evitar el síndrome de abstinencia bien, todo esto, todas estas alteraciones emocionales o conductuales de comportamiento evidentemente tienen lugar porque las drogas modifican el funcionamiento del cerebro yo he dicho antes que cuando una persona consume a veces no repite el consumo hay personas que sí y hay personas que no también es verdad que cuando, aunque ese consumo se repita el desarrollo de la patología es diferente para una persona y para otra es muy importante tener en cuenta que la adicción, el inicio y el mantenimiento de la patología depende como de todas las enfermedades de la carga genética es decir, la predisposición genética que tiene la persona y además de las condiciones o de los estímulos ambientales que recibe en cada momento esto es muy importante conocerlo sobre todo porque la adicción es una enfermedad muy estigmatizante a las personas que sufren esta patología se les suele detachar de que no tienen fuerza de voluntad que son unas personas viciosas, etc, etc en realidad no, todo esto ocurre como todas las enfermedades hay una predisposición genética y hay unos estímulos que nos rodean que facilitan o al revés hacen más difícil que ese desarrollo de la patología bien, un poco me ha hablado un poquito, da igual un poco si recapitulamos todo lo que he dicho hasta ahora sobre la adicción nos podemos dar cuenta que es una patología que lo que hace es alterar la motivación de las personas y como motivación, digo, las motivaciones básicas no me hablo de si a uno le gusta mucho leer y a otra persona mucho el deporte las motivaciones básicas de las personas, como la de todos los seres vivos pues es mantenerse vivos y si es posible que la especie también se prolongue o sea, que no se extinga la especie y para mantenerlos vivos necesitamos comer, hidratarlos y tener unas relaciones sociales digamos que nuestros pares, nuestros compañeros de especie, digamos, nos acepten para las personas que padecen adicción a una sustancia esa motivación ya lo desmueve su única motivación es el consumo de la sustancia pero bueno, la adicción no solo es una enfermedad que afecta a la motivación de las personas sino que también afecta a los procesos de aprendizaje y de memoria ¿por qué? pues porque durante todo el periodo, digamos, del inicio y del mantenimiento de la patología la persona cuando consume va estableciendo o va haciendo lo que se llaman aprendizajes asociativos es decir, va a asociar los estímulos que le rodean o bien con las sensaciones placenteras del inicio del consumo o bien con las sensaciones desagradables de la abstinencia esos estímulos se llaman estímulos condicionados aquí he puesto alguna foto de alguno tenemos por ejemplo una discoteca o un bar donde la persona consume pues eso es un estímulo condicionado la persona lo asociará con los efectos gratificantes de la droga también se pueden asociar lugares, olores, no a los efectos gratificantes sino al síndrome de abstinencia cualquiera de estos estímulos que se asocian a los efectos de la droga sea este el que sea se llaman, como he dicho, estímulos condicionados y son muy importantes porque esos estímulos por sí solos incluso en abstinencia de la droga, imaginaos, años son capaces de desencadenar la conducta de consumo de la sustancia aunque, como he dicho, aunque la persona esté en abstinencia durante años esos estímulos en muchas ocasiones desencadenan las recaídas y estas recaídas en el consumo hay que tener en cuenta que son el principal problema el principal reto en el tratamiento de las ansiedades evitar las recaídas a largo plazo es, como digo, el problema más importante y la tasa de recaídas actualmente es relativamente elevada y no se ha conseguido disminuir en décadas por lo tanto, como digo, estas recaídas son fundamentales a la hora de tratar la adicción y ya por último, para terminar de hablar de la adicción es importante que sepamos que hay diversos factores que facilitan o no el que una misma sustancia tenga un mayor o menor potencial adictivo esos factores que van a influir en que se desarrolle otra adicción son varios el primero del cual vamos a hablar es el tipo de sustancia yo he dicho que todas las sustancias de abuso producen una sensación planificante es cierto, pero hay sustancias que tienen esa sensación planificante o esa sensación euforizante que se llama mayor que otra cuanto mayor es el efecto euforizante mayor va a ser el potencial adictivo ahora mismo, de todas las sustancias de abuso que se conocen, los opiáceos son los que tienen un mayor efecto euforizante otro factor muy importante es la rapidez con la cual aparecen los efectos de la sustancia una vez que se ha consumido y también la rapidez con la que desaparecen, esto último, sobre todo en las segundas y terceras pases del ciclo como sabemos, ya las drogas afectan al cerebro por lo tanto para hacer esos efectos gratificantes la droga tiene que llegar al cerebro y evidentemente llega a través de la sangre entonces cuanto más rápido tiene la droga desde el momento que la consumimos a la sangre más rápido vamos a notar los efectos si depositamos la droga directamente en la sangre el efecto va a ser prácticamente inmediato por lo tanto el riesgo de adicción aumenta mucho cualquier droga por lo tanto que se anunice porque es intravenosa tiene un potencial adictivo mucho mayor también son muy adictivas porque la droga llega muy rápido por ejemplo la vía nasal esnifada ¿por qué? pues porque la mucosa nasal tiene muchos vasos sanguíneos y muy rápidamente la sustancia de abuso puede pasar a través de esa mucosa hacia los vasos sanguíneos y llega al cerebro rapidísimamente también es muy adictiva la vía inhalada esas tres vías digamos que tienen un potencial adictivo alto ¿cuál es la menos adictiva? pues la vía oral la vía oral que es deglutida cuando tenemos que nos tomamos una sustancia en plan la que todo el día no la comemos pues tiene que llegar al estómago, a veces se tiene que digerir a veces además tiene que llegar no al estómago sino al intestino eso hace que pasen muchos o varios minutos desde que consumimos la sustancia hasta que llega al cerebro con lo cual aquí el potencial adictivo es mucho menor y por otra parte como decía la rapidez con la cual desaparecen los efectos de la sustancia que estoy dicho que es más importante en las fases posteriores del ciclo de la adicción porque ¿qué sabemos que ocurre cuando desaparecen los efectos de la droga? pues te aparece ese síndrome de abstinencia y como ya he dicho antes el síndrome de abstinencia es uno de los desencadenantes más importantes de la conducta de consumo ¿vale? por lo tanto cuanto más rápido desaparezcan los efectos más rápido aparece el síndrome de abstinencia y mayor potencial adictivo esa persona consumirá de forma digamos más compulsiva y ya el resto de factores pues son un poco están relacionados entre sí porque cuando consumimos una sustancia con una finalidad lúdica pues la vamos a consumir en un ambiente muy agradable en una fiesta, en un bar, en una discoteca la vamos a consumir normalmente en una compañía agradable normalmente con nuestros amigos con una finalidad de pasarlo bien y además normalmente en esas condiciones la droga nos la autoadministramos es decir, o fumamos nosotros o esmijamos nosotros o incluso si nos inyectamos nos inyectamos nosotros es autoadministración cuando la misma sustancia vamos a pensar por ejemplo en los opiáceos se consume con otro fin diferente el potencial adictivo disminuye vamos a pensar el fin médico normalmente cuando se administra un opiáceo a una persona en muchas ocasiones la persona ni siquiera va a saber por ejemplo si nos han operado a veces nos han operado y nos habrán puesto un opiáceo y para empezar no sabemos lo segundo es que tampoco nos lo autoadministramos normalmente es personal de enfermería es que nos va a administrar el compuesto el opiáceo y evidentemente ni el entorno ni la compañía es un entorno y una compañía que nos transmita unas sensaciones muy agradables por lo tanto en este entorno el potencial adictivo de la misma sustancia disminuye mucho bueno pues una vez que ya sabemos un poquito sobre los opiáceos y sabemos un poquito sobre la adicción ya estamos en condiciones de hablar de lo que ha pasado en Estados Unidos también un segundo bueno, supongo que más o menos todo el mundo sabe que actualmente en Estados Unidos actualmente y desde hace no sé, más o menos 20 años se vive en la mayor crisis sanitaria hasta el COVID, pero se vive en la mayor crisis sanitaria que es lo que ellos han denominado evidencia opioide o crisis opioide estas cifras son de 2019-2020 pero esta mañana he consultado la denuncia en 2021-2022 y es aún peor esto es en aquel año que creo que 2019 hubo más de 70.000 muertes por sobredosis y más de 70.000 muertes el 75% aproximadamente fueron muertes por sobredosis por analgésicos sintéticos perdón, por opioides sintéticos es decir, por opioides de prescripción vemos que en este año también había más de 10 millones de personas que abusaban de los analgésicos de prescripción ¿qué deciden los que nos manda el médico? cuando se dice que se abusa de una sustancia de un medicamento es cuando se consume de una manera que no es como nos lo han mandado normalmente cuando nos mandan un medicamento nos dicen que nos lo tenemos que tomar en una cantidad x veces al día o en cada un determinado periodo de tiempo cuando se toma o más cantidad o cada menos tiempo se dice que se abusa de ese medicamento y pues más de 10 millones de personas abusaban de analgésicos, sobriáceos de prescripción y había también más de un millón y medio de personas que ya estaban diagnosticadas con trastornos por consumo de protección evidentemente las consecuencias de esto pero no solo sanitarias sino económicas etcétera son muy importantes bueno, vamos entonces a a ver un poquito qué pasó en Estados Unidos para que haya ocurrido esto y el origen de esta epidemia un opioide o crisis opioides se pone en la comercialización de este medicamento que se llama Oxycontin por este laboratorio farmacéutico que se llama Pundue Pharma vamos a entrar un poquito el contexto bueno, vamos a ver justamente esto vamos a ver un poquito cómo ocurrió esto Pundue Pharma, como he dicho Pundue Pharma es un laboratorio farmacéutico de Estados Unidos de una familia que se llamaba Sackler o se llama Sackler aún la familia Sackler y en ese laboratorio farmacéutico pues entre los medicamentos que ellos fabricaban y vendían estaban algunos analgésicos o migraciones la morfina, la oxicodona, el fentanilo la codeína bien pues esta compañía, este laboratorio en la década de los 80 digamos que pone a punto y inventa podríamos decir una nueva forma de administrar los opiáceos que es utilizando lo que se llama comprimidos de liberación prolongada ¿qué es esto de comprimido de liberación prolongada? un comprimido es una pastilla lo que habitualmente nosotros llamamos como pastilla pero es una pastilla un poco especial nosotros podemos pensar que cuando nos tomamos una pastilla cuando la tomamos una vez que no la tomamos en el estómago o el intestino donde sea la pastilla se deshace y libera todo el fármaco que contiene con este sistema que desarrolla U2-Farma lo que hace este comprimido es no deshacerse lo que hace es liberar el obiáceo de forma mantenida en el tiempo de forma que pues como digo no hace que no libera todo el fármaco y se acaba sino que está durante mucho tiempo liberando el analgésico con lo cual esto hace pues que la persona se lo tenga que se lo tenga que tomar menos veces al día es más cómodo hay menos peligro de que se olvide etc. con lo cual este un principio es estupendo ellos a ese sistema le llaman contin de continuo de liberación continua pues el sistema contin y así comercializar el primer obiáceo en ese tipo de comprimidos pero no es otro que la morfina y ellos dicen EBS contin de morfina sulfato pero EBS contin y aunque en un principio decían que había que tomarlo no sé si era cada 6 horas en el 87 ellos ya dicen que el EBS contin es decir la comprimida de liberación prolongada de morfina se tiene que tomar cada 12 horas porque el efecto se mantiene cada 12 horas estupendo bueno pero como digo el origen de la crisis no se sitúa ahí sino cuando comercializar otro obiáceo con el mismo sistema el comprimido de liberación prolongada que contiene oxicotona y que llaman oxicomirin bien vámonos a la siguiente la oxicotona es otro analgésico obiáceo es por supuesto es un analgésico sintético y además es más potente que la morfina ¿qué significa eso? que para conseguir los mismos efectos que conseguimos con la morfina necesitamos menos cantidad si vemos aquí pues lo que se consigue con 100 miligramos de morfina se puede conseguir con 67 miligramos de oxicotona ¿eh? necesitamos menos cantidad para conseguir los mismos efectos bueno y como digo ellos elaboran estos comprimidos de oxicotin o sea de oxicotin de liberación sostenida o liberación prolongada de oxicotona una vez que los fabrican primero lo que tienen que hacer es conseguir que la agencia reguladora de Estados Unidos la agencia reguladora de los medicamentos que es la FDA se lo tienen que aprobar porque evidentemente si no, no los pueden comercializar ellos lo que hacen es mandar sus informes a la FDA y cuando mandan sus informes ellos dicen dos cosas una bueno sí que el potencial adictivo de la oxicotona o de estos perdón de este tipo de preparación del oxicotin es menor ¿por qué? pues porque la oxicotona se administra por día oral tiene que llegar al estomago o al intestino de igual y se tiene que empezar a liberar el medicamento y luego llegar al cerebro con lo cual tardan mucho los efectos y esto disminuye mucho el potencial adictivo de la preparación de ese tipo de comprimidos pero no solo eso como además duran teóricamente mucho tiempo que son 12 horas de efectos pues claro no hay signo de abstinencia por lo tanto ya es que el potencial adictivo es prácticamente el 1 ¿vale? pues la FDA por la razón que sea aprueba o sea lee los informes está de acuerdo y los aprueba y esa razón que sea que yo acabo de decir parece ser que es que tenían alguna persona bajo la influencia de Voodoo de Pharma porque parece ser que alguna persona que trabajaba en la FDA luego se fue a Voodoo de Pharma a trabajar bueno, esto es lo primero que hacen en Voodoo hacer que la FDA les apruebe la comercialización de un fármaco además sin ningún tipo de advertencia sobre el potencial adictivo que podía tener y lo segundo que hace Voodoo es una campaña de publicidad bestial es decir que lo que hace bueno antes de esto hay que aclarar que en algún momento en Estados Unidos las prescripciones de opiáceos las podía hacer el personal médico pero también los podían hacer por ejemplo el personal de enfermería y lo que hace es como digo una publicidad bestial es decir manda visitadores médicos por doquier a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras vendiendo las bondades teóricas del oxicontín y además pues invitándolos a seminarios congresos en lugares paradisiacos hoteles de 5 estrellas etcétera pero eran más que pues eso vacaciones ¿resultado de todo esto? pues prescripción de oxicontín para todos los dolores es decir dolores bueno dolores por supuesto que no justificaban el uso de un apiáceo yo en artículos científicos he leído dolores de un esguinfe que yo no sé supongo que la mayoría o muchos de vosotros sabréis tener un esguinfe pues si todo no va a subir un profeno pero allí un esguinfe ya era oxicontín bueno pues nada pues todo el mundo como digo dolores que no requerían para nada de la utilización de un apiáceo pues oxicontín claro ¿qué ocurre? yo vuelvo aquí con la diapositiva de antes ¿qué ocurre? que el resto de laboratorios farmacéuticos ven que ahí hay un dicho de mercado y ellos evidentemente también quieren aprovecharlo entonces empiezan a sintetizar cada laboratorio su propia formulación de liberación sostenida de los opiáceos y se empiezan a vender opiáceos como digo para todos ya la FDA empezó a o sea empieza a detectar que empieza a aumentar el número de sobredosis y el número de muertes por sobredosis por analgésicos opiáceos como vemos de 2000 a 2004 un poquito más tarde vemos aquí el número descomunal de analgésicos opiáceos de prescripción que se venden ¿eh? de diferentes laboratorios ya no sólo de Purdue Farm pero lo que digamos empieza a a escapar un poco es que las personas que abusan del oxicontin es decir que usan mal el oxicontin que lo usan más frecuentemente empieza a aumentar pues eso casi exponencialmente vemos que en el 99 eran 400.000 y en 2003 es decir cuatro años después se han multiplicado esa cifra por 7 en algún momento la FDA ya ve evidentemente que hay y ya sigue permitiendo la venda de oxicontin pero hay un cartelito que pone cuidado que esto produce adicción pero bueno como digo pues el número de personas que abusan del oxicontin es tremendo ¿qué ocurría aquí? pues que esto se descubrió después que Purdue Farm mintió sobre la duración de los efectos de esta formulación las personas empezaban a o sea se pasaban los efectos más o menos a las 8 horas con lo cual ¿qué pasaba? que la gente tenía un síndrome de abstinencia a las 8 horas de haberse tomado el comprimido de oxicontin aunque obviamente hasta 12 horas después no podía tomarse otra pero claro ya hemos dicho que el síndrome de abstinencia es uno de los desencadenantes más potentes del consumo de la sustancia por lo tanto pues esto la gente o bien tomaba el oxicontin más frecuentemente pero también recordar que os he dicho que como es un comprimido que se toma por bioral y tiene que empezar a liberarlo eso si era verdad tardaba un cierto tiempo en hacer efecto la oxicodona con lo cual la gente lo que empezaba a hacer era triturar el oxicontin para sacar tener polvo y o bien deslifarlo o bien disolverlo e inyectárselo etc. ¿vale? otro hecho importante llega un momento en el que los personal sanitario claro si han prescrito un opiáceo para un E15 pues el E15 se pasa y hay un momento en el que ya no está justificado médicamente el uso del opiáceo con lo cual le dejan de prescribir el opiáceo a la persona pero esa persona ya lo necesita por lo cual en el mercado negro empieza a aumentar el pues claro la demanda de opiáceos pues claro al principio cuál es el opiáceo digamos por excelencia o era el opiáceo por excelencia en el rectado ilícito la heroína pero esto es así hasta que alguien se acuerda de una sustancia que ahora todos conocemos y que es el fentanilo ¿y qué es el fentanilo? pues vuelve a ser un opiáceo sintético en este caso el fentanilo se sintetiza por primera vez en la década de los 60 y es un opiáceo muy potente mucho más potente que la morfina de hecho es el más potente que se conoce vemos aquí que no sé si lo veis vosotros pero bueno lo que se consigue con 100 miligramos de morfina se consigue con un solo miligramos de fentanilo ¿vale? por lo tanto es lo que digo 100 veces más potente que la morfina además una propiedad fenomenal entre comillas de fentanilo es que es muy barato y muy fácil de sintetizar la síntesis de fentanilo en el laboratorio no requiere pues ni de grandes instalaciones ni de... en fin creo que se hace en cuatro pasos yo de química orgánica voy a regular pero son cuatro pasos por lo que se ve para sintetizar el fentanilo con lo cual es fácil y barato y muy potente con lo cual lo que empieza a ocurrir es que se recurre al fentanilo el fentanilo ¿qué problema tiene? pues el que estoy diciendo en clínica o sea cuando se descubre el fentanilo como digo es muy potente y eso lo hacía muy... lo hacía adecuado para ciertas situaciones clínicas se utilizaba cuando se descubrió o se sintetizó en la década de los 60 se introdujo en la clínica pero para su uso solamente en ámbito hospitalario en... en cirugías y evidentemente ese fármaco que es muy bueno pero tiene muchos riesgos solo lo llevaba a cabo solo lo llevaba a cabo personal especializado los anestesistas ¿vale? es verdad que con el paso del tiempo y la aparición de otro tipo de formulaciones esto ha permitido que el fentanilo se pueda utilizar también como analgésico pero en el inicio se utilizaba solo como anestésico bien pues como os digo alguien se acorda del fentanilo y empieza a sintetizar de forma ilegal el fentanilo y a... a venderlo en el mercado ilícito ¿por qué? pues uno es muy barato de sintetizar se necesita muy poca cantidad y además permite no solo... bueno, tiene un elevadísimo potencial adictivo porque tiene mucha potencia pero es que además se utiliza no solo o se vende no solo ya a los adictos o a las personas que tienen trastorno por consumo de opiáceos en Estados Unidos sino que también muchísimas otras sustancias muchísimas otras drogas se adentran con fentanilo porque es muy adictivo y por lo tanto por ejemplo se puede mezclar cocaína con fentanilo la cocaína ya va bien de potencial adictivo pero con el fentanilo aumenta su potencial adictivo el MDMA también se mezcla con el fentanilo con lo cual pues evidentemente esto pues digamos que aumenta muchísimo su valor y enriquece todo este mercado del inicio bien toda esta historia ha dado lugar a múltiples demandas en Estados Unidos ya en el año 2007 Purdue Pharma tuvo que pagar una multa de 600 más de 664 millones de dólares como vemos aquí la familia Sacre que es la que la dueña digamos de la compañía ha sido demandada o parte de la familia evidentemente en 2019 hay otra demanda colectiva no sobre Purdue Pharma sino por otros sobre otros laboratorios farmacéuticos que ya he dicho que evidentemente ya todos muchísimos laboratorios también se incentivaron y que dieron opiáceos pues eso muchísimos pues hay demandas contra otros laboratorios Johnson & Johnson ya lo ha condenado y esto no he puesto la fecha no sé si fue en 2019 o en 2020 ya Purdue Pharma pacto con el gobierno de los Estados Unidos ya no le hizo falta de mama directamente pacto con el gobierno de los Estados Unidos el pago de 8.300 millones de dólares en concepto de multas daño civil e indemnizaciones la situación en Estados Unidos bueno pues qué hacen en Estados Unidos o qué han hecho en Estados Unidos o qué están haciendo en Estados Unidos para intentar paliar o poner solución a esto evidentemente la prescripción de opiáceos está mucho más controlada actualmente sólo la hace personal médico hay una base de datos donde base de datos nacionales no por estados donde tiene que quedar constancia donde tiene que quedar constancia de todas las prescripciones de opiáceos por supuesto han hecho guías clínicas en los que pues se indica cuando está justificado y cuando no el uso de esos opiáceos y por supuesto han invertido muchísimo dinero en educación y prevención así como en investigación actualmente en Estados Unidos se investiga muchísimo y tienen diferentes líneas de investigación abiertas por ejemplo buscan otro tipo de analgésicos que puedan usarse en lugar de los opiáceos también se investiga mucho en otras formas de liberación de otras formas de administración de opiáceos no he enseñado aquí antes pero aquí se lo tenemos por ejemplo en los parches los parches trastérmicos esto es un parche trastérmico de fentanilo y cuando es necesario utilizar el fentanilo como analgésico pues se puede se puede utilizar este parche porque además la persona si quisiera usar el parche del fentanilo pues aquí no lo puede triturar aquí no puede sacar el fentanilo de ninguna manera por lo tanto también se investiga en nuevas formas de administrar los opiáceos que no permitan el abuso y se investiga también y esto me sirve para hablaros un poquito de lo que nosotros hacemos en la búsqueda de nuevos tratamientos o de fármacos que tengan utilidad para tratar la adicción a este tipo de sustantos y como decía pues esto me permite hablaros un poquito un poquito ya sobre lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio yo os he dicho antes que en el en nuestro grupo de investigación pues si investigamos los mecanismos que es lo que hacen los opiáceos en el cerebro para producir dependencia de la adicción y también eh buscamos tratamientos farmacológicos farmacológicos es decir otros fármacos que sirvan para tratar la adicción a los opiáceos también os he dicho antes que los opiáceos perdón que la adicción es una patología que afecta el comportamiento de las personas por lo tanto nosotros tenemos que trabajar o trabajamos con animales de experimentación que a los cuales les hacemos que tengan un comportamiento parecido al que tienen los adictos o eh humanos eh evidentemente quiero también dejar claro no hay ningún modelo experimental con animales que sea exactamente igual o sea no se puede charlar la situación de una persona con un trastorno por un sumo de sustancias eh a un animal pero sí que determinadas características de la patología sí se pueden charlar y combinando diferentes modelos animales podemos ir conociendo eh lo que ocurre en las diferentes facetas o en las diferentes fases del ciclo de la adicción bueno pues como digo nosotros trabajamos con animales de experimentación y hacemos el experimento que les voy a apuntar ahora lo hemos hecho con ratas y lo que hacemos es que las ratas como digo tengan un comportamiento parecido en algún en algo al de los adictos humanos para eso utilizamos este aparatito que yo os he puesto aquí eh bueno pues que como veis es un aparato que tiene dos zonas diferentes digamos que son como dos habitaciones diferentes vemos que una tiene puntos otra tiene rayas y aquí es verdad que los dos suelos parecen negros pero en realidad no son negros hay un suelo gris que es rugoso y hay un suelo negro que es liso eh esto eh hace que cuando el animal se mueve por aquí eh puede diferenciar exactamente en cual de los dos sitios está además vemos que cada una de estas dos salas está unida por un pasillo eh que es liso y transparente vale además importante también eh estas puertas digamos que aquí no lo vemos pero esto se puede cerrar eh tienen una especie de puertas que se ven por arriba tipo violina eh y las salas cuando nos interesan las podemos cerrar de forma que o podemos dejar que las ratas corran por aquí como ellas quieran o si nos interesa cerramos la puerta y las encerramos en una de las dos en una de las dos salas eso lo hacemos en ocasiones porque nosotros lo que queremos con este experimento que yo os voy a contar es que una de las salas del aparato se convierta en un estímulo condicionado del síndrome de abstinencia es decir nosotros queremos que las ratas asocien por ejemplo vamos a utilizar esta tarde la sala de puntos en este ejemplo que yo voy a poner queremos que las ratas asocien la sala de puntos al síndrome de abstinencia de forma que si una vez si conseguimos eso si conseguimos que la rata asocie esa sala al síndrome de abstinencia la rata evitará estar ahí evitará estar ahí porque eso es el síndrome de abstinencia y tiene una conducta de evitación que es la misma conducta que tiene un humano cuando consume para evitar el síndrome de abstinencia por lo tanto conseguiríamos una conducta en la rata exactamente igual que la que tiene un humano es decir una conducta de evitación del síndrome de abstinencia una vez que la tenemos ahí ya podemos empezar a probar algún zaga bueno pues os voy a contar un poco cómo conseguimos que la rata tenga este comportamiento lo primero que hacemos es el primer día cuando bueno cuando tenemos la rata pero cuando empieza el experimento lo que hacemos es dejar las puertas abiertas y nosotros dejamos que la rata explore ese ratito durante media hora y después pues nos la llevamos a su faula durante esa media hora bueno este aparato está conectado a un ordenador y los suelos son como balanzas como un peso de casa de forma que el ordenador determina el peso del animal y por lo tanto sabe cuánto tiempo está en cada uno de los sitios cuánto tiempo está en el punto cuánto tiempo está en las rayas y cuánto en el pasillo esto es importante no solo porque nos va luego a servir para tener datos sino porque nosotros solo utilizamos los animales que pasan más o menos el mismo tiempo en puntos y en rayas si al animal le gusta mucho más una sala ya no nos va entonces la mayoría de los animales se le gustan más o menos las dos igual entonces una vez que nos bueno nosotros hacemos esto el primer día y nos quedamos como digo con las ratas que pues eso le gustan los puntos y las rayas por igual ya os he dicho que nosotros tenemos que asocien la sala de los puntos a la síndrome de abstinencia por lo tanto primero tenemos que conseguir que los animales sean dependientes de morfina para que luego puedan sufrir ese síndrome de abstinencia por lo tanto al día siguiente una vez que ya sabemos que las ratas les gustan las dos alas por igual lo que hacemos es algo que ya también he explicado les hacemos una pequeña cirugía o sea 5 minutos de cirugía con anestesia por supuesto y les implantamos dos comprimidos de liberación prolongada de morfina es decir les ponemos dos pastillitas que les van a estar liberando la morfina durante mucho tiempo además muchísimo en nuestro caso 14 días liberando morfina ¿vale? por lo tanto las ratas no sufren nada con esto ¿eh? como digo la cirugía dura 5 minutos luego van a su jaula y ellas están y además estupendamente que no están que les ponemos morfina están... no sufren nada bien pues al cabo de los de los tres días ¿vale? al cabo de los tres días que están por supuesto recuperadas de la cirugía y nosotros ya sabemos que esa morfina está en niveles constantes en su sangre y que el organismo se ha acostumbrado a la morfina y que ya son dependientes es cuando les tenemos que inducir el síndrome de abstinencia y que lo asocien a esa sal ¿y cómo les inducimos el síndrome de abstinencia? porque el síndrome de abstinencia evidentemente es cuando la morfina no está bien y que tiene que estar ausente bueno pues lo que hacemos es lo primero de todo sería cerrar las puertas y lo segundo le inyectamos al animal una sustancia que lo que hace es bloquear el sitio donde se une la morfina en el cerebro para hacer su efecto se llama un antagonista pero vamos el efecto lo que consigue esa sustancia que le inyectamos es taponar a donde se une la morfina de forma que si la morfina no puede hacer efecto pues ya tenemos nuestro síndrome de abstinencia bueno pues como decía nosotros inyectamos esa sustancia e inmediatamente enterramos al animal en la sala de puntos ¿vale? y ahí lo dejamos durante una hora donde está sufriendo el síndrome de abstinencia y digo una hora y luego lo devolvemos a su jauna ¿vale? y este síndrome de abstinencia se le pasa a esa sustancia que le inyectamos que hace de tapón el efecto le dura una hora y media o así y después sigue actuando la morfina porque tiene morfina para 14 días con lo cual ese síndrome de abstinencia se le pasa y esto lo repetimos dos días ese día que os he dicho y el siguiente si conseguimos que la rata asocie esta sala al síndrome de abstinencia como os he dicho antes si al día siguiente la dejamos libre la sala debe digo perdón la rata debe evitar la sala de los puntos ¿vale? y efectivamente cuando entonces nosotros dejamos al animal que explore el aparato todo el aparato el animal dice que a los puntos no entra y nosotros cuando vemos el tiempo que pasa en un sitio y en otro nosotros vemos que entonces la rata pasa mucho más tiempo en las rayas que no le recuerdan a nada y no quieren estar en los puntos pues por lo tanto conseguimos efectivamente que las ratas tengan la conducta de evitación del síndrome de abstinencia que es igual a lo que hacen los humanos cuando consumen o en muchas ocasiones consumen para evitar el síndrome de abstinencia perfecto ahora ya si podemos empezar a probar nuestro afán antes de eso deciros que una de las maneras en las cuales se trata la adicción a odiáceos y a otras sustancias es con terapias conductuales es decir hacen terapias psicológicas y se les intenta o se intenta en esas terapias que ante los estímulos condicionados que antes que le hacían a esa persona consumir tener una conducta de consumo de forma compulsiva esa persona dé otra respuesta conductual diferente o sea que ya no consuma ¿vale? bueno pues nosotros intentamos mimetizar esto con los animales y lo que hacemos es de nuevo al día siguiente volvemos a acercar las puertas y en este caso volvemos a inyectar al animal pero claro ya no damos el tapón ya no damos la sustancia ahora damos suero salino les inyectamos el suero salino que no tiene ningún efecto ¿vale? por lo tanto aquí en los puntos está el animal el tiempo que sea pero ya no tiene síndrome de abstinencia con lo cual nosotros le estamos enseñando intentando enseñarle que ahí ya no pasa nada al día siguiente cuando nosotros la volvemos a dejar libre pues ¿qué dice la rata? pues que se va a las rayas pero que los puntos siguen sin irse ¿vale? por lo tanto esta terapia conductual sola no ha funcionado y no funciona en la rata y tampoco funciona en el humano ¿vale? la terapia conductual sola en humanos no funciona la tasa de éxito es muy baja entonces se postula se piensa que la utilización de fármacos conjuntamente con esa terapia conductual puede hacer que efectivamente se consiga combinando los dos tipos de terapia que la persona ya no tenga esa conducta de evitación bueno pues nosotros lo que hemos hecho es probar un fármaco un fármaco que pertenece a ese grupo tan raro de antagonistas del receptor B3 pero bueno un fármaco que además tiene un nombre muy raro PG seguido de varios números ¿vale? porque uno está comercializado ¿vale? pero nosotros lo que hacemos es inyectarle ese fármaco ¿vale? y luego inyectarle el suero sano ¿no? ¿vale? para que por lo mismo de antes para intentar que el animal ya deje de asociar los puntos a la abstinencia y ya no tenga ese comportamiento de evitación bien efectivamente bueno efectivamente nosotros lo probamos y al día siguiente vemos lo que ocurre cuando abrimos las puertas y dejamos que el animal vuelva a explorar todo el aparato vemos que el animal se va a las rayas pero también vemos que vuelve a los puntos por lo tanto pasa el mismo tiempo más o menos en puntos y en rayas con lo cual nuestros resultados como digo preclínicos en animales de experimentación son bastante prometedores y parecen parecen indicar que estos fármacos pueden tener éxito en humanos pueden ser efectivos para evitar las conductas de evitación estos digamos tenemos los resultados conductuales y actualmente estamos haciendo estudios de las muestras de los animales para saber cómo hacen esos fármacos que mecanismos del cerebro utilizan para conseguir este efecto pero como digo estamos de momento bastante contentos porque además no sólo con este tipo de conductas sino con los grupos de investigación también se ha observado que tienen éxito o bueno nosotros también los hemos estudiado previamente sabemos que son efectivos para evitar recaídas en este caso en el consumo de cocaína con lo cual tienen bastante buena yo los veo bastante prometedores y en fin estamos bastante contentos aquí os presento evidentemente yo ahora mismo soy una cabeza visible la venida a contar esto pero somos muchas o varias personas las que trabajamos para conseguir estos resultados aquí están todos ellos y ya pues nada más muchísimas gracias a todos que os quedo a vuestra disposición gracias bueno muchas gracias la ponencia la ponencia que ha sido muy entretenida y era muy educativa y una pregunta yo cuando pienso en fármacos relacionados con el síndrome de contratar en la adicción y tal se me ocurre entre hay tres que se vienen inmediatamente a la mente a la mente la metadona la naroxona y la y la y la y la ¿Este es un fármacos que vosotros estáis trabajando, investigando, el EPG tiene algún parecido con alguno de estos tres o es otro enfoque completamente diferente? Es un enfoque completamente diferente porque efectivamente esos fármacos se utilizan para tratar la adicción, la naloxona es esa sustancia tapón, esa que he dicho, intentamos la sustancia tapón para que la porfina no haga efecto, pues es justamente eso lo que administramos y esa naloxona lo que hace es, se utiliza para, en las sobredosis de opiáceos, pues lo que digo, como es un tapón, lo que hace es desplazar a la morfina para intentar reanimar a esa persona. ¿Cuál más me has dicho? La metadona. La metadona, efectivamente. La metadona es un tratamiento de mantenimiento, es decir, es un opiáceo, es un opiáceo sintético y se le administra por vía oral a las personas que tienen este trastorno por el uso de opiáceos de forma que ya no tienen signo de abstinencia, no tienen que acudir a la calle a buscar el opiáceo adulterado o no y esto les permite tener una vida normal. Pero nuestro fármaco, bueno, además actúan todos sobre lo que se llama, no quiero yo meterme mucha cosa molecular, el sistema opioide de endógeno, actúan sobre el mismo sitio, digamos, o los mismos lugares donde actúa la morfina. Van al mismo lugar. Pero el nuestro es un fármaco diferente, actúa sobre, supongo, no sé si suena a la dopamina, pues actúa la morfina fundamental para las adicciones, es la responsable de los, de esos efectos gratificantes y además ese efectos de tres del que yo hablo es muy importante para la motivación y, por lo tanto, el enfoque, digamos, el mecanismo de acción o el enfoque, el resultado es completamente diferente. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente ciclo de la vocula cultural científica. Ya tendremos al tanto en nuestra red de social. Muchísimas gracias. 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 Gracias.